Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy os traigo un interesante video de vocabulario de geografía, en donde aprenderemos a nombrar diferentes tipos de paisajes y accidentes geográficos, como una montaña, el mar, el desierto, etc. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Llanura se dice Plain. Plain. Campo se dice Countryside. Countryside. Colinas se dice Hills. Montaña se dice Mountain. Bosque se dice Forest. Desierto se dice Desert. Mar se dice Sea. Océano se dice Ocean. Playa se dice Beach. Río se dice River. Volcán se dice Volcano. Lago se dice Lake. Isla se dice Island. Cascada se dice Waterfall. Waterfall. Glaciar se dice Glacier. Glacier. Jungla se dice Jungle. Jungle. Sabana se dice Savannah. Savannah. Y esto ha sido todo. ¿Cuál de los lugares geográficos que hemos visto os gusta más? ¿Y el que menos? Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.